Bueno y por cierto la misión de acompañamiento electoral de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para estas elecciones municipales del 5 de noviembre en Nicaragua comenzó ya su despliegue en todo el país. El jefe de la misión, el vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, Wilfredo Penco, llegó a Managua para conocer de primera mano las perspectivas de los diversos actores sobre este proceso electoral. Y se ha reunido ya con diferentes funcionarios del sector público y llama la atención que la prensa por los momentos no ha tenido acceso a estas reuniones. Además, Penco recientemente fue declarado no grato por sectores de la oposición. A esta hora le damos la bienvenida vía telefónica a Aide Castillo, ella es activista del Consorcio Panorama Electoral de Nicaragua. Señora Aide, bienvenida. Sí, muchas gracias Gustavo por esta oportunidad para informar a la ciudadanía lo que acontece con nuestra observación desde la sociedad civil nicaragüense. ¿Y cuáles son esos puntos en estos momentos de los cuales ustedes están bien preocupados o que están bien pendientes para difundir denuncias? Se habla de que han calificado el proceso electoral de viciado. Sí, nosotras tenemos una, como panorama electoral, que es una alianza de varias organizaciones de la sociedad civil, tenemos presencia en todos los municipios del país con observadores y observadoras voluntarias. De esta observación hemos identificado más de 10 anomalías que observamos que se están dando en el transcurrir del proceso electoral. ¿Como cuáles? Una vez, sí, estas anomalías podemos mencionar algunas, por ejemplo, las instancias administrativas jurisdiccionales que rigen el proceso, como son los comités electorales departamentales, municipales, las juntas receptoras de votos, que prácticamente están saturadas de la presencia de un solo partido, a pesar de que según la ley electoral dice que un partido no puede tener más de un miembro en estos cuerpos, pero la mayoría de estos cuerpos está controlado por el partido Frente Sandinista. La otra anomalía que vemos es que el Consejo Supremo Electoral está utilizando figuras que no están establecidas en la ley electoral, como es el de coordinador de centro, lo cual le niega espacio al resto de competidores. Otro aspecto importante a mencionar es que el Consejo Supremo Electoral ha venido otorgando o despojando de personerías jurídicas y casillas electorales a fuerzas opositoras a discreción del poder ejecutivo. Tenemos que el uso de bienes del Estado y del funcionariado público está siendo usado por el partido Frente Sandinista en horas laborables y usando bienes del Estado que está prohibido por ley hacer uso de los mismos y esto resta en el artículo 175, sin embargo el Consejo Supremo Electoral no ha tomado ninguna medida correctiva para el partido que hace uso y los bienes. Y todo esto lo está observando ya la OEA también, además de ustedes como Consorcio Panorama Electoral, otros observadores como la Observación Internacional, la Misión Internacional de la OEA, ¿están viendo estas irregularidades? Sí, la OEA apenas ha hecho presencia el día de antier cuando ya el proceso está desde hace varios meses en curso y prácticamente ellos van a tener oportunidad de acompañar, dicen, porque según el convenio con el acuerdo no es observación sino un acompañamiento en esta última etapa prácticamente del proceso electoral, lo cual en realidad no brinda garantía porque aunque nosotras quisiéramos confiar, tener la expectativa, lo que nosotras como organizaciones de sociedad civil les pedimos a la Organización de Estados Americanos es que sea realmente no un acompañamiento sino una observación a profundidad, que pudiera ver los vicios que tiene el proceso pero que debieron de dar cuenta de esto desde el inicio del mismo. Pero sí, ya no queda casi tiempo, ya las elecciones son el próximo 5 de noviembre. ¿Usted cree que en estos momentos ustedes como miembros de la sociedad civil podrían entonces reaccionar en contra de la misión, del objetivo de la misión y también en contra del jefe de la misión, el funcionario uruguayo? Miren, sí, lo que pasa es que el señor Franco, él estuvo observando las elecciones del 2008 pero él no vino con la OEA, él hizo presencia con el CELA, ¿verdad? La OEA que es una dependencia en alguna manera pues de la CELAC y observamos de que esa no es una institución comparable con lo que se le debe de pedir a la OEA. La OEA en los últimos años en Nicaragua cuando ha hecho observaciones, han sido observaciones y conclusiones tal igual que la Unión Europea, el pueblo nicaragüense nos hemos sentido representados. Como no podemos adelantarnos a los acontecimientos, lo que nosotros estamos planteando al señor Franco es que esperamos que él pueda estar a la altura de lo que la OEA representa y a que él sea realmente vigilante de lo que plantea la Carta Democrática Interamericana que habla de separación de poderes, que habla de total transparencia electoral, habla de democracia, habla de igualdad de oportunidades en el escrutinio porque lastimosamente la conclusión que panorama electoral hemos hecho en nuestro segundo informe de observación el día de ayer es que este proceso electoral llega precedido por anteriores procesos plagados de graves vicios e irregularidades que en realidad es que continuar de esta manera este proceso no presta garantías de ser un proceso que nos permita conocer la voluntad soberana del pueblo de Nicaragua y que para que dé garantías nuestra recomendación es que se tienen que hacer cambios estructurales en la ley electoral de Nicaragua. Y así las cosas ustedes están haciendo también como miembros de un sector ¿estarían llamando a votar? Bueno, nosotros no podemos tomar esa decisión de llamar a votar o no votar porque consideramos que este es un derecho individual de cada ciudadano y ciudadana en Nicaragua sin embargo la ciudadanía está teniendo acceso a información diversa que le puede permitir tomar unas decisiones más oportunas si se dice que el proceso está plagado de muchos vicios cada ciudadano o cada ciudadana puede hacerse la pregunta si vale la pena o no participar en este proceso que no nos da garantías de que el escrutinio vaya a ser realmente transparente y limpio. Bueno, estábamos escuchando parte de este segundo informe electoral de que presenta el Consorcio Panorama Electoral de Nicaragua y estábamos escuchando las revelaciones de Aide Castillo una de las activistas del Consorcio Panorama Electoral Muchas gracias señora Aide Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y seguimos en comunicación Así es, vamos a seguir bien pendientes de este proceso de las próximas elecciones municipales de el 5 de noviembre en Nicaragua Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias